La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al patrullero Kevin de Jesús Mercado Guerra, como presunto responsable de ocasionarle la muerte a un mototaxista de 23 años de edad en hechos ocurridos el pasado 15 de julio en Santa Marta Magdalena. La evidencia fílmica y los elementos de prueba recopilados indican que el hoy procesado en compañía de otro integrante de la Policía Nacional realizaba labores de vigilancia en el centro de la ciudad cuando un mototaxista que se dirigía en contravía cambió dirección intempestivamente para evitar ser detenido por los uniformados. En una esquina el infractor se chocó con un motociclista que estaba detenido esperando que cambiara la señal de un semáforo. En ese instante los dos policías lo alcanzaron. El patrullero Mercado Guerra al parecer se acercó al joven, desefundó su arma de rotación y le proponió un disparo causándole una herida mortal. Para la Fiscalía el uniformado actuó de manera desproporcionada y se alejó de su deber constitucional de protección de la población. En ese sentido fue capturado por el CTI en diligencia realizada en Buenavista Córdoba. Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó el delito de homicidio grabado. El procesado no aceptó el cargo y por disposición de un juez de control de garantías deberá cumplir medio de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia. La Fiscalía habla con resultados.